Son las 8.38 minutos, Eduardo Santa. Eduardo. ¿Dónde se encuentran los hombres buenos de este país? Un hombre para tú tener amores. Muchas mujeres, nosotros... Bueno, lo primero es que quedamos pocos, ¿no? Hombres buenos, hombres de su casa. De verdad que... Pero ¿dónde una persona que siempre dice... ¿Bueno físicamente o bueno de cualidad? No, 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 gente buena, o sea... Un hombre que cumpla con todos los requisitos de un hombre bueno. Exacto. Buenoso, buena familia, valores... Que el tipo lo que salió fue, es un traguito al paso, porque salió ese día por un hombre trabajador, un hombre que respeta a las mujeres, un hombre bueno. O respeta a los hombres. O también respeta a los hombres, o sea, uno no sabe... ¿Para dónde hay que buscarlo? También. En este país. Y las mujeres también, y las mujeres también. ¿Dónde aparecen los hombres y las mujeres para uno casarse? Exacto, buena. Yo entiendo que en Dial, de aquel lado... ¿En Dial? Aparecen ambos. ¿Por qué? En Dial. Gente buena, la gente de Dial. Aparecen hombres buenos. Tú quieres un hombre que te cuide, te dé una buena vida. Que sea caballeroso. Que sea caballeroso, que te respete. En Dial. En Dial. ¿Te están pagando la payola? No me están pagando la payola. Es verdad. Oye, Adriana. Adriana, tídate para allá. Las mujeres yo no sé, pero los hombres sí. ¿Los hombres en Dial? Bueno, sí, aunque usted no lo cree. ¿Cuántas veces te ha ido a Dial? Una. Bueno. O tú no puedes... Pero venga, cabrón. Desde hace siete años puedo dar testimonio. Eso está en la Presidenta Baja. ¿Contigo fue que fui? Bueno, pues yo puedo dar testimonio de que Dial aparecen hombres buenos para casarse. Y si te cruzó a Andrés al frente, ese te va a poner el anillo ahí mismo. ¿Qué Andrés? Andrés Canes. Andrés Canes. No, no, es que olvídate. Adriana, no es el target eso. Concéntrate en otra cosa. Sí, sí, sí. ¿A dónde voy a...? Saludo a Giovanni. ¿Eh? Te ha hecho serio, Giovannito. A lo bueno. En Dial, aunque tú no lo creas, aparecen hombres buenos. Voy a pasar por Dial a ver que lo creas. Yo lo que sé, yo me atrevería a decir que en la iglesia no hay. Yo creo que en Sofía, en ese BG de... No. El de aquí. En el de Blue Mall. No. Sí. Ay, no, no, no. No, para nada. Downtown, downtown. Ah, el de Blue Mall. El de Blue Mall va mucho urbano. No, mucho exacto. El de aquí. Va mucho urbano el de aquí. El de los gritales, el de los gritales. El de aquí, el de los gritales. El de ahí, el de... Sí, sí, el de downtown. Sí, sí, downtown. Allá le gustó cuando me bajaron. Tenía que ser downtown. No podía ser en otro lugar. Es el mejor lugar de la ciudad. Tipo, sitio fino. Y la comida de ahí es muy buena. Sí. Todo lo de ese BG es bueno. Ah, en la cafetería del supermercado nacional de la 27 ahí. Ahí. Se encuentran hombres buenos. Sí, sí, sí. Sobre todo para la mujer que no quiere cuidar a hombres por mucho tiempo. Pensé que si va a acabar el año y no le va a pegar. En Super Fresh. Ver la peña por un lado pegarte. Va a llegar diciendo. Sobre todo para la mujer que tiene esa característica. Ah, sí, en Super Fresh. Sí, en Super Fresh. La mujer que no quiere cuidar a hombres por mucho tiempo. Gente buena esa. Cafetería del nacional de la 27. Sí. Una relación de dos, tres años. ¿Qué tenemos? Y el otro tres años yo eres viuda y estás tranquila y económica. Ya. Bueno, feliz. Por Dios. Dale menos, dale menos. No, le da para el departillo. No le queda nada, ellos se mueren solos. Están adelantaditos. Están adelantaditos. Buenos días. Buenos días. Hola. Oye, Tabaina, Alberto. Tú vas, tú chequeas el periódico y chequeas quién se murió, los apellidos, y te vas a la cafetería de la Blandina. La cafetería de la Blandina, para ligar el pozo. Gente buena. Sí, gente buena y se liga bien. Aquí te tienes los hombros para llorar. Son increíbles. Por una funderaria es un buen lugar para encontrar el amor de tu vida. Claro que no, porque tú estás llorando. Y te llevo un preservativo negro para el pésame. Dale, buenos días. El frito maduro del bulevar. No, eso está cerrado, brazo de imbécil. Vete a hacer ese chiste para el mañanero o el programa de Cacharra, que hay que hacer unos chistes malos. Ay, me lo comí. Cacharra, cuélate. Cacharra, cuélate. Cacharra, cuélate, cienos 2.5. Ah, boludo. Todavía tengo. Vení oíendo, lo he visto yo. Buenos días. Dale. Baja el radio. En Mitre hay. En Mitre, ¿dónde? Mitre de la... Sí, sí, sí. El único Mitre. El único Mitre. Hay más Mitre. Y en Gaire. La última vez que yo fui a Mitre, vi unas carnes, mi amor. Uy. En Mitre es muy bueno. La última vez que yo fui a Mitre, lo único que hay fue una cuenta. Sí, pero ahí tú te vas a dar cuenta que tus problemas económicos es un hombre serio o hermoso, porque hay gente bonita. Sí, bello, bello. Mucho marocito. Todo el que va ahí tiene su menudo. No, no, no. Una vez yo estaba ahí, Mitre. Ahí tú lo puedes hacer. Yo estaba ahí en Mitre una vez y llegó un tipo con el atuendo este de bermuda de vaquebol. Yo creo que la última vez que yo vi. Chancleta con media y un guaremata, te lo digo yo, y dos mujeres. Y el tipo va aminitándole el dinero. En Mitre yo creo que fue la última vez que yo vi que un hombre se desmontó del vehículo. Fue a la puerta del pasajero y le abrió la puerta a su mujer o su hijo. Ay, no, pero bien. Me voy a fijar en Mitre yo ahora. 8.43 minutos al ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Buenos días. ¿Dónde se encuentra el hombre? Sí, en la clínica, los visitadores américos, mi hermano, son serios, gente buena. Tú eres visitadora américa. Sí, saludo a mis amigos visitadores. Son bien malos. Los visitadores que hoy no son así. Dale. Esa gente de Mitre, eso es lo que son unos palomitos que van donde su mamá, donde su mamá y su papá. Hombre, bueno, me encontré yo anoche. ¿A dónde? Yo estoy amasando aguacate con mi amiga buscando uno que esté por lo menos para mañana y el tipo agarra y me dice, mira, ese está para hoy. Yo me quedé con ese aguacate en la mano mirándolo y yo dije, ¿en qué momento que tú me vas a proponer matrimonio? Sí, pero ahí es el marido tuyo y no lo pierdas de vista. ¿Le cogiste el número? No, no, que va, andaba con su mujer y yo mierda y nada. Tenía ese hombre bueno que está cogido ya. Pero viste que buen hombre, ese está bueno. Amasó aguacate con ella, ese aguacate está bueno. Y ella viene y me habla del bravo, por eso hay que fracasar. Sí, pero espérate, que ese es el bravo de la chucha y le específicamente. Bravo es bravo, donde quiera que tú lo pongas. Aníbal Bravo, jaja. Buenos días. Eso fue un mensaje que le mandó lo del aguacate. Sí, agarra este. A partir de esa. Sí, sí. Él le dejó dicho que de semilla él sabe. De esa. Dale. Buenos días. 531-9650. ¿Dónde, en qué lugar se encuentra el hombre o la mujer buena, seria de su casa? ¿Dónde usted cree que se puede buscar esa persona? 531-9650, es al ritmo de la mañana, al ritmo 96.5. Buenos días. Hello. Dale. Carrefour. Hello, buenas. Hello. Dale, buenos días. Alberto. Dale, papá. Le voy a hacer una pregunta después que diga mi opinión, por favor. Dale. Era en Carrefour, yo iba a decir, de verdad, ahí muchachita buscando oportunidades, tú sabes, buena, pero ahí yo he ligado para la muchachita buena. Muchachita. O sea, jovencita, jóvenes, jóvenes. Señor Alberto, ¿cuándo vuelve la sesión, el último chiste que te contaron? Yo no sé, un día de esto, vamos a hacerlo mañana. Es que Eduardo estaba aprovechando, llevándose los chistes para allá, para, ¿cómo se llaman? ¿Dónde se presentan? Botando el aire. Para baño al aire. Como el bofe afuera. Buenos días. ¿Qué hay? Dale, chipa. Un super chipero, mi hermano. Bueno, yo creo que en Telemicro Canal 5, ahí es que se encuentra. Coño. Ahí no hay nadie. Telemicro y un fucu. Mira, hay un hotel, todo incluido, en tiendas el resort en Boca Chica, que le llaman Don Juan. Ahí tú puedes conseguir alguito. Un clavito, bien. Se le cambiaron el nombre. Sí, es bueno. Es bueno. Ah, sí, tenemos que hablar de eso. Buenos días. A propósito. Guay, guay, guay. Dale. Yo tengo una amiga que lo encontró en un Uber. ¿En un Uber? Bueno, pero bueno. Es una gente buena. Un venezolano bueno. ¿Ponga esa cara de asco? Eso es un huevo al azar. Al azar. Por cierto, yo el otro día me monté en un Uber que lo manejaba un venezolano, que yo casi agarro y saco un atornillador y le digo yo, vamos a bajarle la marcha a este carro. ¿Por qué? Porque la baja, el carro era mecánico, la baja era en 1800 revoluciones. Ay, no. Agarra. ¡Zum! Y yo, pero yo, tal vez entiendo. Estaba atrasado, estaba atrasado. Atrasado, adelantadísimo. Atrasado económicamente él. No, yo no sé. Tenía que hacer mucho viaje. Yo no le pregunto nada, porque no se puede ser transmitido, además de que traía puesta la emisora. Ah, bueno, bien. Muy bien. Buenos días. Chao, cafetería en la tiradente. Chao. Chao, 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 chao. Y las últimas dos, cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Pónganse bonito y vayan a los vines. ¿A dónde? ¿A dónde? A los dealers. A los dealers de carro. Ajá. A los dealers de carro. Sí. Pero dime el nombre de un dealer, por ejemplo, uno. Pues este es Autosama, por ejemplo. Autosama. Sí, sí. No, pero, coja, ahí tú no encuentras nada, profesor. Eso es un concesionario, no un dealer. Señores, increíblemente la gente. ¿Y eso es Magna Motor? No, Autosama. Autosama, no estoy confundiendo con Germánica, sí, sí. Yo hice ese tema con una segunda, esperando que la gente diera nombre por ahí. Pero realmente, si usted quiere una gente buena, educada, tipo Topopón, entonces tiene que ir a Don Pincho. ¿Topopón? Topopón. A Don Pincho tiene que ir. ¿Por qué? Lo trago a 25, tú el mundo bueno. Todavía a 30, a 30. Tú el mundo bueno, a 30, pues eso lo trago. A 30 que son los Tom Coy. Feliz. Tú el mundo bueno allá adentro. Son las 8.47 minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5.